Bueno, primero, buenos días a todos. Imposible haberlos saludado personalmente a cada uno, así que el agradecimiento por acompañarnos en esta apuesta, que como ustedes saben es muy importante para aquellos que estamos involucrados en el tema de cría, es un momento muy especial. En este caso particular, el decimoprimer taller de preñez, creo que colmó todas las expectativas. En este caso, había mucha inquietud respecto al número que surgiera de este trabajo. Como bien lo dijeron los disertantes, los que trabajan en este taller son ellos. Yo solamente tengo el gran trabajo de organizarlos y hacerlos trabajar ordenadamente, pero por suerte hemos hecho un excelente equipo en el que siempre he encontrado apoyo incondicional de cada uno de los disertantes. Creo que a lo mejor está bueno que me manden la diapositiva con los datos finales. Y bueno, este año de alguna forma podemos decir que alcanzamos la evaluación de 360.000 vientres. Esto representa aproximadamente entre un 8 y un 9% del total de los vientres entorados en el Uruguay. Si estamos hablando de 4.100.000 vacas. Y logramos este año en el taller, en esta muestra, un 81.5% de preñez. Creo que obviamente todos estarán haciendo sus propias reflexiones. Se habló mucho acerca de los famosos 3 millones de terneros y queda demostrado en este momento y al correr de la mañana que va a ser muy difícil alcanzarlos. Y podemos hacer algunos números. Que yo me tomé el atrevimiento de hacer alguna proyección. Si las 4.100.000 vacas entoradas tuvieran el mismo porcentaje de preñez que lo que presentaron los compañeros veterinarios, estaríamos hablando de aproximadamente 3.400.000 terneros, a los cuales tenemos que obviamente restar 10 puntos porcentuales que hay ya evaluado a nivel de país, de diferencia entre lo preñado y lo que destetamos. Y estaríamos alcanzando apenas los 3 millones de terneros. Por otro lado, si estudiamos un escenario más negativo y decimos, bueno, el resto de nuestros vientres, o sea, a nivel país, van a tener 10 puntos menos que una muestra calificada como la presentada hoy, estamos hablando que estaríamos llegando al destete con 2.600.000 vientres. Si hablamos de 71% de preñez y un 61% de destete. Y en un escenario un poquito más favorable, donde a lo mejor los animales podrían tener 5 puntos menos de preñez que lo he mostrado hoy, estaríamos llegando a 2.800.000. Esta historia ya la vimos. Muchas expectativas, muchas especulaciones, pero si hay algo que sí se ha repetido a lo largo de todos estos años es que en general, en los años buenos, los productores aplican menos tecnología y se confían demasiado en las condiciones climáticas. Y ahí empezamos a correr un poquito un peligro que creo que es no aprovechar con determinadas medidas tecnológicas muy sencillas que siempre las utilizan, pero que no son para apagar incendios, son para incorporarlas de forma metódica al manejo de los rodeos. Hoy mostraban una diferencia, a mí me llamó la atención, Pablo, el último dato que mostraste que solamente el 14% de los vientres habían aplicado destete temporario, por ejemplo. donde uno considera que el destete temporario ya está como implícito en el manejo normal de los rodeos de cría. Y cuando conversábamos con Emilio también afuera que mostraba que las vacas en muy buen estado corporal no incrementaban tanto el porcentaje de preñez usando una tablilla, yo le decía que si esos números los pasamos a un estudio estadístico, quizá nos diera significativo, porque fueron 13 puntos más en vacas en aproximadamente 4 y medio de condición corporal, pasábamos de 81 a 93. Entonces, esos datos que son objetivos, que decir, bueno, un técnico fue y vio una vaca en 4 y medio, muchas veces para los productores que vieron buen pasto, buena lluvia, sus animales en buen estado, bueno, como que aflojaron un poco el tema del manejo y los resultados están a la vista. No es la primera vez que lo vemos, eso es importante destacarlo. Ya lo hemos comprobado y lo hemos discutido en varias de estas jornadas. Así que, para los que estaban esperando, obviamente, el número mágico que yo pienso que esta jornada va mucho más allá del porcentaje de preñez de una muestra, sino lo enriquecedor que es escuchar a todos los compañeros que han disertado y cómo van enfocando el tema del manejo y sobre todo lo que siempre destaco es el compromiso, el compromiso con la cría y con los predios criadores, que eso es lo que tenemos que intentar trasladar también a las generaciones más jóvenes. Yo creo que Horacio, no sé dónde andás, pero me parece que como resumen, quizá lo mejor ya pasamos a las preguntas. Perfecto, sí, le pedimos entonces que este, a ver si podemos ir presentándolas. Ahí tenemos la primera, es una general, una persona que pregunta qué es el Anestro. Bien, eso me voy a tomar yo el atrevimiento de contestarlo, porque tengo un micrófono cerca. Anestro, nosotros desde el punto de vista técnico le llamamos al periodo que pasa la vaca desde que pare hasta que entra en celo. Y el periodo de Anestro, cuanto más largo es, menor probabilidad de que las vacas se preñen y es la causa principal de las bajas tasas de preñez en el Uruguay. Después, sí, otra, ¿cuál es el manejo sanitario adecuado para el ganado en forestaciones? Vienen todas sin nombre, así que quien guste irla tomando la puede ir respondiendo. El tema es que hay una legislación para todos los ganados que van a pastoreo en forestaciones donde tienen que entrar con unos certificados veterinarios de vacuna Carbunco con despacho de tropas donde tiene que constar hoy hay lugares donde tienen que ser vacunados por Astosa por veterinarios particulares. Y una gran preocupación que se trató el otro día en Durazno en la reunión de Conaza por el tema de brucelosis son los focos de brucelosis que hay en forestación. Lamentablemente hay muchas forestaciones donde no hay mangas, son solo un potrero toda la forestación y es muy difícil estar juntando los animales para hacer los tratamientos sanitarios correctos pero ¿cuál es la sanidad correcta? Primero yo diría cumplir la sanidad ley que se exige y después por cada establecimiento distinto con su asesor veterinario se puede estar hablando del manejo correcto. La siguiente es si no será más importante las distintas medidas que aplican o no los productores en los resultados que la dependencia del clima o sea en qué medida pesa el clima o las medidas que pueden tomar los que están al frente de los establecimientos en los resultados finales. ¿Cuál es la más importante las distintas medidas que aplican o no los productores de la dependencia? Yo creo que todos los colegas que presentamos hoy hicimos esa lectura las medidas las tecnologías sirven para amortiguar los climas adversos y creo que es un buen ejemplo los resultados globales que obtuvimos hoy como para ver qué techo podemos alcanzar manejando los ganados como los manejamos hasta ahora y cómo podemos sobrepasar ese techo claramente adoptando tecnologías reproductivas. Una vez que se vacuna para enfermedades reproductivas hay que seguir vacunando por siempre digamos ¿cuál es lo que se va a hacer y no se va a hacer un poco más si se puede especificar o ampliar un poquito más el tema de las vacunas reproductivas o sea por un lado es si una vez que empezó a vacunar hay que seguir vacunando y brindar alguna información un poco más de la vacuna reproductiva? Creo que todos coincidimos que la prevención de las enfermedades de reproducción es necesaria hacerla todos los años y cuanto antes empiece en el vientre que va a ser estamos de acuerdo cuanto antes empiece en la vida del animal a generar inmunidad mejor en líneas generales preferimos esquemas preventivos en vaquillonas y toros con anticipación con doble vacunación revacunación en todo caso con las vacas preñadas sobre todo con leptospirosis que es la más complicada después de la mitad de la gestación pero la respuesta es sí hay que vacunar todos los años contra las enfermedades de reproducción el hecho de seguir vacunando de por vida no lo determina que hayamos dado una vacuna lo determina la presencia de las enfermedades y el tema es que se han ido volviendo cada vez más complejas y se van a seguir volviendo complejas en la medida que estemos intensificando por ejemplo con leptospira estamos teniendo serios problemas este año como yo les decía es un buen año para el pasto y es un excelente año para la leptospira la leptospira es una bacteria que es muy sensible a las variaciones de humedad en el medio ambiente y obviamente en suelos húmedos es donde más sobrevive y por lo tanto es donde más se contagia pero ahí no terminan los problemas los problemas terminan siguen en que además es una bacteria que tiene mucha capacidad de variación de mutación genética y hace que algunas cepas que se están utilizando en las vacunas estén quedando no estén alcanzando a cubrir a la cepa salvaje o a la cepa de campo a tal punto se ha complicado esto que en algunos predios nosotros estamos sacando los abortos el mejor lugar para sacar leptospira para cultivar es del cuajo del ternerito del estómago del ternero del feto y en algunos lugares donde logramos hacernos de fetos frescos estamos ligando esos agomazos y mandándolo a un laboratorio a cultivarlo y haciendo autovacunas y esto nos está pasando en el caso de las reproductivas con leptospira y en el caso de las respiratorias con pasteurella también estamos teniendo brotes prácticamente espontáneos de pasteurella que es un germen de salida digamos de los cuadros respiratorios y los cuadros respiratorios se han ido volviendo cada vez más frecuentes asociados al estrés del manejo que es imposible ya decir por ejemplo hay cuadros respiratorios que pueden presentarse o brotes que pueden presentarse hasta 15 días después del momento del estrés y hoy en 15 días para atrás hemos provocado a veces dos o tres o cuatro veces estrés en los animales por diferentes razones y entonces bueno eso es lo complejo que tiene hoy los problemas sanitarios y no son menores porque por ejemplo podríamos seguir con el no quiero irme de la pregunta pero podríamos seguir con el tema de los problemas con los antiparasitarios con los antihelmínticos que también ha sido un año excepcional para los parásitos tenemos problemas de resistencia básicamente a ivermectina y se nos hace difícil a veces saber cómo manejar esos problemas de resistencia y además estamos confiados y creídos que como hay tanto capital privado detrás del negocio de los productos veterinarios ese mismo capital está cubriendo la parte de investigación en nuestro país y eso no es así y me ha llegado incluso me ha llegado a consultar gente diciéndome que si cambia de marca de ivermectina a ver si soluciona el problema de la resistencia y yo creo que en eso tenemos que ser cuidadosos y a la vez generosos en suministrar esa información y en ser lo más claro posible y saber que es un problema muy serio que se enfrenta y he visto suplementaciones con hacer sorgo y embolsar el sorgo y después suplementarlo y darlo y perder 30 kilos por problema de parasitosis incluso con muertes entonces de nada sirvió todo el esquema de producción teniendo en cuenta solamente la nutrición si dejamos de lado esta parte bueno me fui un poco del tema pero creo que es importantísimo en esto gracias después tenemos dos preguntas vinculadas a la inseminación artificial a tiempo fijo la primera de ellas es si puede ayudar a salir del anestro a las vacas con ternero y la otra es que porcentaje de preniece debería esperar de este tipo de prácticas del IATF más repaso con celo visto o solo IATF gracias por la pregunta en realidad el tratamiento de sincronización en vacas con cría al pie es un tratamiento de inducción de la ovulación en vacas en anestro el 95 o el 96 por ciento de las vacas con que nos toca trabajar que siempre las tocamos previo a la sincronización son vacas en anestro solamente un 4 o un 5 por ciento de ellas están ciclando en ese momento que más o menos tienen 40 50 hasta 80 días de paridas o sea que la primera parte de la pregunta es si es un tratamiento de inducción los porcentajes de preñez promedio que nosotros estamos obteniendo son de un 58 59 por ciento tal como se los mostré y se trata de preñez al primer día de la estación reproductiva nosotros lo que hacemos normalmente es esperamos 10 15 días y ahí le largamos los toros y por supuesto que los toros tienen una labor importante para hacer ahí porque van a repasar aquellas vacas que nosotros no las logramos preñar cuando venimos a hacer la ecografía a los 30 35 días de la inseminación a tiempo fijo igual siempre encontramos un 15 por ciento de vacas que todavía están en anestro o sea que nosotros con nuestro tratamiento de inducción no la logramos sacar del anestro razón por la cual eso es un monitoreo lentore tratamos de hacer algo con esas vacas pero lo que yo quiero transmitir es la importancia de algunas cosas para las personas que todavía no han hecho inseminación a tiempo fijo y es chequeo previo de los ganados sí o sí tocar las vacas porque nosotros lo que hacemos es eliminamos las vacas que están en anestro profundo son vacas que tienen los ovarios muy pequeños que no tienen folículos dominantes y que por consiguiente las chances a que respondan a nuestro tratamiento son muy bajas las gastamos pero sin embargo no la vamos a lograr preñar y lo otro es que siempre traten de pedirle al colega que evalúen viniendo los 30 35 días evalúen el trabajo porque a veces creemos que preñamos y no preñamos y la razón de la evaluación no es para reprocharle al colega que no preñó sino que la razón es descubrir por qué no preñamos si fue una cuestión del semen que utilizamos si fue una cuestión de otros factores que estamos haciendo mal o sea todo para poder corregir para el año siguiente gracias Guillermo ¿cuántos días aconsejan poner las tablillas a los terneros en campo natural sin mejoramientos para darles para que no se rebajen y no se desmamen? bueno en general nosotros recomendamos el destete temporario entre 11 y 14 días no es por casualidad ya han habido trabajos que han demostrado que ese es el mejor periodo para no lastimar demasiado al ternero pero si tener un incremento en la tasa de preñez en general se hace sobre campo natural depende muchísimo de la habilidad materna de la producción de leche de los animales pero si es verdad que pueden estar destetándose con un 6 a un 9% menor de peso que si no se les hubiera hecho un destete temporario también también es correcto decir que si uno mantiene esos animales y los evalúa terminan haciendo una tasa de ganancia compensatoria y se va disminuye de alguna forma esa diferencia y a largo plazo pesan lo mismo obviamente no es lo mismo en un ciclo completo vender los terneros pero no es un efecto que le quede de por vida al animal esa diferencia de peso cuando lo hacemos sobre un mejoramiento de campo siempre tenemos la posibilidad que las tasas de ganancia durante esos 14 días sean superiores y el peso al destete final no sea tan diferente a un animal control gracias después hay otra pregunta que tiene que ver con que a pesar de que fue un muy buen año desde el punto de vista climático igual se vieron rodeos con bajos porcentajes de preñeses entre 35 y 50 según lo que se presentó y se pregunta qué diagnóstico se hizo en esos predios de las posibles causas de esos bajos porcentajes de preñeses ¿cuáles estiman ustedes que pueden haber sido posibles causas de eso? Bueno en la presentación mía lo dije había un predio con 28% de preñeses que estamos estos días vamos a estar haciendo el raspaje de los toros le vamos a buscar la explicación por ahí realmente no no hay otra explicación es un campo es un campo de bañado de rocha de la zona allá de la coronilla y el ganado estaba excepcional las vaquillonas también y nos sorprendió bueno el dueño quedó la verdad que no sabía ni qué hablar en ese momento y bueno el primer abordaje se lo vamos a hacer por ese lado y después hay un par de predios más que yo también se los dije que eran predios que se habían le habían dado una importancia muy grande a la agricultura y que por lo tanto habían hecho pasar mal el ganado ahí el diagnóstico quedó bueno con simplemente ver las vacas lo llevo a ustedes nomás y ven las vacas y se dan cuenta que la preñez tenía que ser malísima y uno de ellos yo les decía que estaba hasta el ganado sin pelechar había pasado mal todo el invierno todo el verano y era lógico que dieron creo que no llegó al 40% le pedimos a Macarena algún ejemplo en 33 y a Pablo y a Gustavo bueno nosotros tuvimos acá un establecimiento que tuvo un muy bajo porcentaje de preñez y el colega que actuó hizo un investigó y bueno y lo que se encontró fue vibrosis y leptospirosis bueno y ese fue el establecimiento que nos dio más bajo y fue por ese motivo porque las vacas estaban en buena condición corporal si en el caso de Florida hay dos productores que a ver como lo transmito no viven de esto y y son productores al fin y el paquete no el paquete tecnológico pero cuesta mucho llegar a transmitirle y que se pongan que se pongan las pilas y bueno llegaron un 62% y con eso estaban conformes y ahí quedaron unos 52% y otros 62% y lo atribuimos al estado del canado los toros se revisaron pero el manejo que se hizo no fue todo el recomendable y que más allá yo creo que un poco es la pereza más allá de los de la tecnología que hay está la gente y si no hay gente convencida de que vale la pena empujar y hacer estos trabajos y bueno tenemos estos resultados prácticos a mí me pasó en tres establecimientos puntualmente un par de ellos excelentes productores y con muy buenos promedios y años anteriores y en este caso hubo un bajón importante y en uno de ellos después de la revisación o sea habíamos revisado los toros antes revisamos los toros después había mucho toro destrozado yo me acordaba cuando Santiago hablaba de la rotura había mucho toro roto y después se dio al primer raspaje un par de toros positivos y ahora estamos haciendo los segundos raspajes pero no sé si ustedes notaron que en Soriano la depositiva fue muy rápida hubieron predios que bajaron un poco los porcentajes que en un par de ellos de importante cantidad de vacas bajaron uno de ellos era por tema de vibriosis que estos años este año fundamentalmente aparecieron problemas que no venían apareciendo años anteriores ahora sí en Cerro Largo casos puntuales hay un periodo un rodeo chico que también fue por un tema de toros no por vibriosis sino por un tema de toros problemáticos lo que hablábamos hoy que bajó un poco los porcentajes pero no fue la incidencia total sobre el total de las vacas yo creo que es complicado digo tal los predios los predios que tienen porcentaje muy bajo bueno se pueden buscar como decía Emilio como decía Pablo la causa ahí se encuentra generalmente una vibriosis un problema en los toros un problema de anestro un problema de hambre en las vacas lo que sea yo creo que sería interesante ir al grueso y preguntamos por qué no logramos en masa una preñez un poco más o dije taquillera una preñez más alta en parte puede estar porque sí porque el buen año el productor se dejó de estar incluso algunos técnicos los técnicos también tenemos cierta responsabilidad hoy hablaban de la actividad ovárica muchas veces nos tocó en algunos predios no hicimos mucho este año nos parecía que no tenía mucho sentido ahí empezamos la culpa empieza por nosotros también porque veíamos muy buena preñez en la mitad de la entora veíamos las vacas ciclando o sea que ese deje de aplicación de tecnología porque se veía que el año era bueno porque las vacas estaban bien pero a su vez yo no me quiero olvidar también por lo menos en la región mía hubo una gran cola de parición yo creo que eso ahí nos jugó bastante bastante duro el partido después las variaciones de 25 30% son cosas individuales que se detectan creo que más importante y más difícil de diagnosticar es la masa ver qué pasó con lo otro no sé los compañeros sí bueno después tenemos una pregunta que plantea que tienen un toro en el rodeo todo el año el ganado cruza y pregunta qué consecuencias puede tener en ese sentido el productor que tiene toros todo el año deja de tener un problema porque el establecimiento lo empieza a manejar el toro y no el productor esto con mucho respeto se lo digo en realidad los distintos enfoques en el mundo sobre el manejo de los rodeos de cría tienen variaciones pero si hay una cosa que coincide si hay una cosa que está claro en cualquier parte del mundo y sobre todo que se maneje en condiciones pastoriles es que los centores tienen que ser limitados e incluso coincidentes con la producción de forraje de manera tal de que no es un buen manejo yo no sabría cómo manejar yo lo felicito a la gente que tiene toro todo el año porque en cuanto a la aplicación de vacunas en cuanto a la instrumentación de determinados manejos es caótico y realmente me parecería que eso no es compatible con rodeos de alta performance es mi opinión quizás hacer alguna excepción comparto lo que decía Guillermo lo que pasa que a veces estamos pensando siempre en rodeos grandes a mí se me ha planteado muchas oportunidades productores con pocas vacas rodeos muy pequeños de 40 a 50 vacas en los cuales la fuente de ingreso es ir y llevar los terneros cada tanto a una feria y bueno creo que a veces tenemos que tener también en esos casos la amplitud para darnos cuenta si en esas situaciones donde se manejan rodeos más pequeños hay que analizar hasta qué punto no tiene su cabida a pesar de que todos tenemos en la cabeza de que un rodeo ordenado es mucho más fácil de manejar pero también tener en cuenta que hay productores como dice Guillermo que son muy buenos manejando el toro todo el año o el toro maneja el rodeo no lo sé pero sí es una aplicación que va de la mano de estrategias de venta de esos pocos animales que se van llevando paulatinamente a una feria entonces bueno habría que ver caso a caso antes me parece para emitir una opinión un poco más certera desde el punto de vista técnico finalmente bueno tenemos una que estaba vinculada a lo anterior el tema de las causas de los altos porcentajes de fallos en algunas situaciones ya está respondida pero hay otra que tiene que ver con si los porcentajes de preñez no deberían estar relacionados a cuántas hectáreas fueron necesarias para producir un ternero y hay un tema de carga ahí ¿no? cuando nosotros hablamos con los colegas es una buena pregunta diría es una excelente pregunta porque en realidad los productores no venden tasas de preñez los productores venden kilos de terneros al destete o kilos de terneros o kilos de carne entonces un porcentaje de preñez en sí mismo nos dice poco un productor puede tener 100 hectáreas y una sola vaca que se preña todos los años tiene un 100% de preñez pero eso indudablemente no es bueno desde el punto de vista económico y por el extremo si tuviera 100 vacas que se preñan en un 50% tienen menor porcentaje de preñez pero la producción de terneros va a ser fantástica o sea que es bien cierto por eso siempre insistimos nosotros que al porcentaje de preñez hay que asociarlo a otros indicadores sea la carga animal sea lo que llamamos arbitrariamente y está publicado un índice de eficiencia que corrige las preñezes por la carga animal y por la estructura del rodeo porque no es lo mismo obtener un determinado porcentaje como decían los colegas cuando se entora a los 15 meses cuando se entora a los 24 meses o a los 3 años o cuando se tiene vacas falladas del año anterior así que es bien oportuna la pregunta la tasa de preñez importa y en realidad lo que importa son las preñezes conseguidas por unidad de superficie y los kilos que se producen por hectárea algo que también tendríamos que profundizar cuando hablamos del tema de la cría y ahora finalmente tenemos dos preguntas que si vienen dirigidas específicamente una para Nieto y Saco que dice bueno excelente los datos de pérdida de terneros y preguntan en qué estratos de productores se dieron las mayores pérdidas teníamos un ejemplo un productor de 350 vacas que en marzo del año pasado tuvo un 80% de preñez a la palpación eran 298 terneros y terminaron perdiéndose 31 terneros yo creo que por eso tiramos el tema creo que tenemos que investigar todo localizar los abortos es complicado hacer los diagnósticos post tacto es complicado tenemos que ponerle mucho cerebro pero yo creo que está sucediendo me animo a decir que está sucediendo en todos los rodeos como planteamos con Pablo de un 4 a 6% hasta un 12 un 15% esa diferencia está planteada yo los invito a cada uno a hacer ese ejercicio en su casa cuando terminen el diagnóstico tomen la cantidad de terneros que destetaron muchas veces pasa desapercibido los terneros se vendieron o los terneros se venden y nos olvidamos hagan el ejercicio y tomen los terneros que destetan en relación al diagnóstico del año anterior y se van a sorprender en más de una oportunidad yo creo que el año el año pasado puse un ejemplo no sé si los que están acá se recuerdan que un productor de 250 vacas que hace doble en Tore en Tore de invierno también se le moría el ternero y él decía pero como si yo tengo 200 vacas preñadas tengo 180 no puede ser me decía no es un productor uruguayo es extranjero es contador entonces tenía 3 empleados y que hizo puso 3 turnos yo creo que lo comenté el año pasado y pasó de un 8% de pérdidas a un 2,5% de pérdidas simplemente vigilando las vacas durante las 24 horas y eso se puede lograr se puede hacer yo sé que es trabajoso que da mucho trabajo pero no era un productor de 3.000 vacas era un productor de 280 300 vacas y esas cosas se pueden lograr con trabajo con manejo con atención con estar siempre arriba de la vaca yo también insisto y creo que es muy importante el manejo de la vaca cuando se lleva las mangas esos golpes que se le dan el grito los perros que los odio las mangas los odio y se los hago saber a más de un capataz y me pongo molesto porque es tremendo como se maltrata la vaca y ese maltrato afecta la preñez del animal créanme lo que es así créanmelo en la resorción embronaria en los abortos después las vacas se van y eso no puede pasar no puede pasar no se puede maltratar un animal preñado y esas cosas pasan a diario y lo vemos todos en las mangas mangas feas palos latigazos perro eso es lamentable la verdad es lamentable y eso de bienestar animal que estamos manejando hace mucho tiempo en muchas oportunidades no se maneja bien no se hace nada bien y afecta muchísimo al animal preñado bueno y finalmente hay una pregunta para Santiago Bordoverri que dice bueno si menos del 40% de preñez si plantean si no es una situación medio de desastre ¿no? gustaría hacer un aporte simplemente a lo anterior nosotros hemos trabajado bastante en temas de pérdidas con todas las dificultades que significan esos trabajos a campo porque tenemos que confiar a veces o la mayoría de las veces en la gente en los recorredores entonces la información no siempre es buena pero por lo menos tratamos de buscar un rumbo en toda esa materia nosotros manejamos como un máximo de un 5% de abortos me parece que no es el ideal pero suponemos que después de eso podemos empezar a tratar de ver puntas de que es lo que nos está complicando manejamos arbitrariamente un 2% de muertes al parto y 1% entre el parto y el destete de modo que un 8% para nosotros debe ser una cosa por lo menos un tope y Uruguay seguramente está por encima de eso nosotros en rodeos controlados tenemos índices superiores a eso la gente que habitualmente vacuna y tiene un programa de vacunación pero además tiene un control de entrada y salida de los animales de establecimiento tienen muchísimo más bajos que eso en tema de pérdida de parto hay gente que tiene niveles muchísimo más altos que el 2% muchísimo más alto hay gente que se preocupa no solamente por los aspectos genéticos del peso al nacer sino además por la alimentación en el último tercio de la gestación que también incluye la buena recría de una buena vaquillona que se críe lo suficiente para agarrar cría temprano que tenga una buena área pélvica que tenga más tiempo para recuperarse en su segundo servicio pero que además no tenga el problema que tienen las vaquillonas que paren tarde en Uruguay como ha quedado demostrado tienen un peso al nacer más alto que las que paren más temprano por la recuperación del forraje de la primavera y sobre todo a partir de lo que son los problemas de la atención tenemos un trabajo hecho hace unos tiempos sobre que copiamos el modelo de lo que se hizo en la Argentina hace tiempo una empresa de cría muy grande midiendo las diferencias de pérdidas al parto según la distancia con el casco de los establecimientos y es notoriamente directo cuanto más lejos del casco mayor son las pérdidas evidentemente hay un problema humano en la atención que corresponde al pastor al hombre que está detrás de ellos que parterea que es importante y por último las pérdidas al pie de la madre que normalmente son muy bajas en Uruguay pero con los procesos de intensificación en la producción desde precoz y todas situaciones alejadas de la situación normal natural del campo natural obviamente empiezan con la introducción de enfermedades propias de la intensificación de la producción que también resultan en una merma un poco superior al 1% que también hay que considerar pero me parece que hay un trabajo muy grande por lo que para Uruguay naturalmente es una pérdida muy importante muchísimo dinero muchísima fuente de trabajo de la gente que está en la industria figurífica que depende de que nosotros los probamos de mayor número de terneros para faenar con respecto con respecto al 40% casi que le respondió Guillermo 40% según la dotación que tenga si el hombre tiene una dotación muy baja 40% obviamente es un desastre si tiene una dotación altísima quizá el 40% es lo que corresponde y desastre es según para nosotros si corresponde con el objetivo nosotros tenemos algunos casos de gente que entora ganado y cría la verdad que es una actividad absolutamente secundaria en el establecimiento hay muchísimos agricultores que son criadores de blanqueales están siempre con la cual llenan abrojos y que se lleva comiendo yuyos porque realmente comen los recortes de lo que deja la agricultura entonces un 40% para él quizá no es malo yo diría que en una dotación normal en Uruguay a un criador que se preside ser criador y que su objetivo de producción sea bueno 40% no debería ser obviamente bueno pero de todos modos nosotros no juzgamos si es un desastre o un desastre nosotros estamos trabajando con gente que tiene una realidad muy pero muy variada tendemos a estandarizar al criador como un productor que somos todos iguales y verdaderamente es muy variable si situación social cultural económica política pongan lo que quieran somos todos diferentes y los criadores verdaderamente es un complejo mucho más allá de gente que vive en el campo que no vive que son agricultores que son empresas con capital hay diferente tamaño y todos en promedio toman unas decisiones de manejo que la mayoría nosotros creemos que son todas iguales pero no son verdaderamente iguales verdaderamente es un sector de la producción de carne muy variado en los cuales los objetivos de producción pueden ser también muy variados en los cuales un 40% puede ser un desastre o no según la situación en que se encuentra bueno estaríamos cerrando el espacio de la mañana le agradecemos entonces a los importantes que reciben tenemos previsto un corte ahora y un almuerzo tenemos los mismos que se encuentran en el espacio de la mañana